El astro argentino Lionel Messi protagonizó un momento viral con el comediante Miguel Granados En una entrevista a Granados le robó un beso en el cuello a la pulga Y es que durante los momentos que compartieron juntos, Messi se dejó hacer de todo Le sirvió refresco a su entrevistador y aguantándose la risa se dio a su beso En días anteriores la pulga no estuvo presente en el duelo que disputó el Inter Miami y Atlanta United La realidad es que ni siquiera viajó con los flamencos a Georgia, Estados Unidos ¿Cuál fue la razón? Messi se sometió a estudios por una molestia muscular en el esquio tibial de su pierna derecha Esto después del juego que Argentina disputó contra Ecuador en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Asimismo Gerardo, el Tata Martino explicó que quiere ser cuidadoso con la salud del astro argentino Por lo que esta puede ser una de las razones por las que no viajó junto con el conjunto de Florida Charlamo un ratito, bebé Sí, sí, sí Zabón Que tal Se asusten Oye Coicios Oye Qué Oye Oye Cuictu 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 Gracias.